Hace mucho tiempo que tengo guardada la computadora y estaba lleno de hormigas. Estaba un poco mojada la caja, así que la puse ahora al sol y a ver qué encuentro adentro. Las hormigas se están devorando entre ellas mismas, esto es una infestación de hormigas. Voy a tener que tirar la caja. Vamos a ver qué hay. Hay larvas. Voy a tener que llevarlo más adelante. Hay huevos, larvas, alimanias. Han hecho su hormiguero aquí. Esto es como tener un hormiguero. Vamos. 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 Vamos.